¡Alguien un fotógrafo! Oye, niña, ¿quieres trabajar? ¿Por qué querría yo trabajar? Soy una niña. Entonces, ¿cuánto por la cámara? 100 dólares por ella. ¡Es! Esta vía de niña corrupta. Ven. Esto. Pero el rollo es aparte. ¡Vin there! ¡Sube! ¡Vin there! ¡Sube! ¡Vin there! ¡Sube! ¡Vin there! ¡No te tengo saludar más! ¡Sujétate! ¡No te pones! ¡Ahora, amigo! ¡Ahora, amigo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Bien!